hola amigos bienvenidos a que se juega soy edko y hoy vamos a echar un vistazo a un juego muy especial guerra del anillo el juego de cartas un juego de ian brody para de 2 a 4 jugadores basado en la trilogía del señor de los anillos de jrr tolkien un juego editado por ares games y traducido al castellano por debir debir a quien tengo que agradecer por supuesto que me hayan mandado amablemente una copia para poder enseñaros la en el canal es un juego la guerra del anillo el juego de cartas que como os podéis imaginar por su propio nombre pues digamos una versión una versión de la guerra del anillo de tablero ya sabéis ese juegazo súper épico que ocupa mucha mesa que dura muchas horas de uno contra uno en teoría sabemos que se pueden jugar a tres jugadores a cuatro pero básicamente eso es un juego para dos jugadores yo siempre lo he pensado al igual que el star war rebellion en el que un jugador pues lleva los pueblos libres el otro jugador lleva las fuerzas de saurón y con objetivos distintos pues se monta una batalla digamos y nos cuenta una historia alternativa si queréis de lo que sucedió en el en las novelas del señor de los anillos sí que es verdad que el juego es muy temático y siempre busca es un poco como el star war rebellion en este sentido es muy parecido que te permite por ejemplo revivir la trilogía clásica de películas de la saga galáctica de joss lucas pero puedes montarte tu propia película puedes hacer que sucedan cosas distintas pero si intentas que suceda lo que sucedía en las películas sueles tener un bonus en la guerra del anillo de tablero aunque no jugado tanto me da la sensación que también pasa un poquito lo mismo es decir tú puedes hacer lo que tú quieras pero si consigues pues que gandalf haga eso en ese momento concreto en ese lugar concreto tendrás un bonus y pasa un poquito lo mismo con este juego de cartas ya veréis esto es una versión de cartas fijaros que ya viene con unas las cartas promocionales ya vienen en en la propia caja y básicamente aquí os tengo que decir que para mí lo que os he dicho lo probé una vez me encantó y es un juego yo diría para cuatro jugadores de acuerdo se juega en equipos de dos contra dos se puede jugar a dos jugadores se puede jugar a tres también os tengo que decir al loro que ya se ha anunciado en la web de aries games una primera expansión contra la sombra si no recuerdo mal se llama para jugar en cooperativo o solitario vale así que sepáis que jugando con los pueblos los pueblos libres podemos jugar contra contra la sombra se quitarán las cartas de sombra se sustituyen por un mazo de ya y tal bueno no se sabe muy bien cómo va pero podéis ir a su página web y consultar un poquito de qué va la historia qué componentes llevará vale esta caja como podéis ver es más grande de lo que yo cuando vi la caja me sorprendió lo grande que era ya veréis que hay mucho aire dentro mucho aire pero bueno se supone que van a salir más expansiones como os digo la primera ya ha sido anunciada algunas webs la tienen para septiembre de este mismo 2023 supongo que en el mejor de los casos sería sólo por supuesto la versión original la versión en inglés y la versión en castellana pues supongo que aparecerá más adelante porque debir en principio y ha ido diciendo por distintos canales que todo lo que salga del juego lo van a traducir vale y bueno pues aquí básicamente tendremos voy a hablar como si fueran jugarán cuatro jugadores vale como mínimo al juego base dos jugadores serán los pueblos libres dos jugadores serán la sombra cada uno de ellos tendrá una facción por ejemplo si no recuerdo mal uno de los jugadores de los pueblos libres llevaba hobbits y un poco más el otro llevaba pues rojan y tal digamos que cada uno tiene un mazo especializado de acuerdo mientras que la sombra ya había un jugador que llevaba las fuerzas de saurón y el otro llevaba pues los sureños y llevaba las fuerzas de saruman si no recuerdo mal que es el papel que me tocó a mí en la partida que jugamos y entonces ya veréis por componentes cuando lo veamos poco a poco normalmente no hago unboxings pero este me interesaba hacerlo hacerlo porque ya veréis que el arte es brutal y me apetecía explicaros un poco de qué va el juego por si os interesa vale básicamente aquí vamos a revivir otra vez digamos la historia de los tres libros del señor de los anillos y cada jugador y lucharemos por unas batallas y cada jugador podrá tirar cartas y habrá unas batallas que dependiendo de cuándo sucedieran en la historia y dónde pues el jugador con su propio mazo tendrá digamos más capacidad que otra por ejemplo si estamos en la en orthang de acuerdo pues el que lleve los ents el que lleve a saruman tendrá más podrá ser más cañero que el que lleve a los hobbits o el que lleve a los sureños por ejemplo aunque tú normalmente siempre puedes jugar cartas un poco digamos de manera comodín pero ya veis que además tiene una mecánica muy guapa que es que cuando tú juegas una carta la pagas descartando una carta de tu mano y normalmente las cartas que se descartan ya no vuelven ya no vuelven a la partida bueno ya lo veremos pero bueno que sepáis que es un juego que a mí me gustó muchísimo y me hace mucha ilusión pues poderos lo enseñar abrimos la caja y vemos las cartas y vemos ese pedazo de arte pues venga vamos allá bueno ahí está lo primero de todo pegatina en la caja esto no me gusta eh esto no me gusta nada pero bueno aquí tenemos el manual hostia que está el manual y los tokens van juntos así plastificados pues venga vamos vamos a abrirlos y los vemos con un poquito de cuidado bien pues aquí tenemos los tokens estos tokens de anillos están muy guay cada jugador va a empezar con uno de estos una de estas fichas de anillo y esto es un juego que básicamente se gana por puntos nosotros lucharemos por unas batallas que nos irán dando puntos de victoria y si en algún momento de la partida una facción tiene 10 puntos de victoria más que la otra victoria automática digamos que domina domina la historia domina la tierra media y no hay no hay manera de reaccionar de acuerdo otra otra manera por supuesto es llegar hasta el final y al final el que tenga más puntos gana estas fichas de anillo cada jugador empieza con ella boca arriba veis que pueden estar boca abajo y esto ya nos da un punto de entrada nos da un punto y esta ficha durante la partida la podemos gastar o no si tú no gastas esta ficha pues tienes un punto si ninguno de los dos jugadores de la sombra gasta esta ficha tendrá dos puntos al final de la partida en un momento dado de la partida si tienes una mano fatal puedes gastarla darle la vuelta a la ficha y perder ese punto pero para robar cartas vale y para decir bueno a ver si si saco mejores cartas y puedo reaccionar en este momento porque al ser un juego de cartas como es normal pues hay veces que tienes una mano bestial y hay veces que tienes una mano que no te va nada bien así que esto te permitiría digamos mover un poco mover un poco la mano a ver si si salen cositas aquí hay más fichitas fichas de de amenaza para la sombra fichas de defensa fichas de ataque bueno ya tampoco os voy a hacer un tutorial del juego ahora mismo pero básicamente para que sepáis un poco de qué va cada cosa componentes muchas cartas fijaros que esto lleva un inserto pues bastante guapo pero hay espacio hay espacio vale fijaros que además viene con cartas grandes estas de aquí que son separadas supongo que serán las cartas promocionales ahora veremos unas cuantas de ellas y bueno pues aquí tenemos el manual vale con sus componentes la zona de juego lo que os decía en las reglas en principio las explica para cuatro jugadores vale cartas de localización cartas de facción el paso de localización y bueno para el combate el combate está muy guapo el combate del combate del juego es parecido si si queréis al blood bolting manager no sé si habéis jugado blood bolting manager pero es la típica es la típica como os lo diría la típica mecánica del del tug of war que le llaman los yankees vale que uno juega cartas por un lado el otro juega cartas por el otro y al final se compara la fuerza y el que ya que tenga más fuerza se lleva a la batalla y se lleva a esos puntos claro vale el sistema de juego la verdad es que es muy es muy sencillo se puede jugar por escenarios escenario de trilogía duelo de dos jugadores duelo de tres jugadores lo que os decía vale hay distintos distintos modos de juego pero bueno ahí lo de ahí lo tenemos y si queréis pues vamos a ver me acerco un poquito más y vamos a ver un poquito el arte el arte de las cartas que entre otros a ver si lo veo ilustraciones john howie por supuesto el principal pero fijaros la cantidad de artistas que hay en el juego está está a petar pues venga vamos a vamos a abrir cartitas y las vemos de cerca bien pues empecemos por las cartas de senda que son básicamente lo que va narrando la historia nosotros jugaremos nueve cartas o lo que es lo mismo nueve rondas normalmente de acuerdo y la gracia está en que vienen tres tres cartas por ejemplo de la de la senda número uno en donde empieza la historia en bolsón cerrado pero puede ser que en otra partida empecemos en la balsadera de gamo burgo o que en otra empecemos en el campamiento de guildor de acuerdo esto es lo que va a ir haciendo avanzar la partida y la historia a la vez y para que no sea siempre lo mismo y sepamos lo que nos va a encontrar siempre vamos a robar una de las cartas y las otras dos no van a jugar así que podríamos tener partidas completamente distintas pero siempre por supuesto respetando el orden de los acontecimientos si nos vamos a la senda número dos que tenemos pues la posada del poni pisador por supuesto si no conoces el podcast de la taberna del poni pisador pues os invito a que lo escuchéis donde hablamos de el señor de los anillos lcg y podéis y hablaremos también de otras cosas del señor de los anillos entre otras cosas pues de este juego también o podemos estar en el bosque viejo o podemos estar en la cima de los vientos que continúa la historia continúa nuestra partida pues a dónde nos vamos pues salvado del bruinen nos vamos a imladris de acuerdo nos vamos al consejo del rom pero siempre sacaremos una sola de estas de estas cartas y entonces quería enseñaros las de cerca sólo para que veáis el arte el consejo del ron de acuerdo caladras tenemos aquí jazad dum por supuesto las minas de moria las puertas de durin ahí están que es la puerta del juego el valle del arroyo sombrío el arte me parece me parece increíble de josh hawai hay de john hawai perdón el gládiz los lorien todas estas ilustraciones grandes nuevas son son de son de john hawai a monjen la ciénaga de los muertos emin will bueno a mí el arte me parece una pasada y me gusta que lo hayan hecho en cartas grandes para que se pueda apreciar una de las cosas que a veces me da entre comillas un poquito más de rabia es que hay arte muy guapo en cartas muy pequeñitas por ejemplo en juegos como arkham horror weldrich horror los objetos y tal suelen tener ilustraciones muy chulas que pasan muy desapercibidas porque son cartas muy pequeñas y que además tienen texto vale en cambio aquí como mínimo pues nos dejan disfrutar bastante fijaros la guarida de ella la araña ustedes que me parece brutal la luz que hay y tal me parece una pasada las gritas del destino por supuesto ya estamos al final está morgai está oro druin vale el monte el destino pues ahí sería el final de la el final de la de la aventura vale el final de la partida a no ser que uno de los dos equipos pues por supuesto haya haya llevado más de 10 puntos de ventaja al otro esto es una carta para marcar el orden de turno porque nos vamos a tener que sentar digamos en en lados opuestos de la mesa los jugadores de los pueblos libres los jugadores de la sombra y iremos alternando turnos empieza el mazo de frodo luego pasaríamos a la sombra luego pasaríamos a creo que es aragorn este luego pasaríamos a saruman iríamos pasando el turno así siempre vale así que nos dan pues una una cartita de orden de turno más que nada para que para que no nos liemos de quién ha jugado y quién no tenemos unas unas ayudas azul para el jugador de los pueblos libres rojo para el jugador de la sombra hay algunas pequeñas algunas pequeñas reglas un poco distintas para hacerlo un poquito más asimétrico en temas de robar cartas y tal y tal para para la preparación de la partida pero luego siempre siempre se juega igual vale y aquí tenemos pues las cartas de batalla hay cartas de batalla de dos tipos de la sombra y de los pueblos libres vale y siempre se van alternando se empieza que si no recuerdo mal con los pueblos libres y luego vamos alternando y aquí pues tenemos los puntos de victoria que nos da llevarnos esta batalla y aquí nos indica qué facciones pueden luchar en dolambroz de acuerdo por parte de los pueblos libres y qué facciones pueden luchar en dolambroz por parte del equipo de la sombra el jugador que lleva las cartas de saurón en esta batalla no puede jugar pues que hacen ese turno diréis pues puede hacer otras cositas prepararse cartas robar más cartas puede ir haciendo cositas de acuerdo nunca estás un turno que dices hostia no tengo nada que hacer sí que es verdad que dependiendo de la batalla pues podrás participar de manera más activa o no fijaros aquí sólo se pueden mandar cartas de saruman con la mano blanca y aquí sólo pueden ir pues los magos y rojan de acuerdo este es el símbolo de rojan en édoras pues bueno sólo para que veáis un poquito cómo va está por ejemplo ya proporciona dos puntos el abismo de germ las fuerzas de saruman quien ataca aquí pues los urugais los orcos de saruman por supuesto aquí no puedes mandar a las criaturas de moria vale o sea que lo tengáis en cuenta lorien más que nada para ver un poquito las ilustraciones minas tiris me parecen una pasada pelargir ahí tenemos rivendel todas las cartas grandes son de son de jon hawi y aquí ya tenemos pues cartas de la sombra claro aquí tenemos puesto el guldur harad podemos ir a harad también minas morgul estas cartas las cartas de batalla se roban al azar del mazo moragnon moria claro que sí con el puente de moria orzang y un bar vale ahí tenemos pues las cartas grandes estas son las batallas y aparte están las de senda es decir estarán siempre estaremos luchando por una batalla y por una senda e iremos avanzando vale y aquí tenemos pues los cuatro mazos por ejemplo aquí tenemos los dos mazos de los pueblos de los pueblos libres yo os lo diré vale y aquí tenemos por ejemplo pues el mazo con la única carta de enanos que hay en la caja base que es la carta de gimli y aquí que tenemos pues frodos tenemos a bilbo afrodos de bajo bits perdón tenemos el hacha enana suya por supuesto tenemos a bilbo a gordo bolger a frodo bolson este se le llaman el mazo de frodo vale tenemos unos cuantos hobbits y tenemos pues hierbas de hobbit cosas que nos ayudan la cota de mithril tenemos dardo tenemos cositas vale y aquí pues qué más viene con este mazo pues vienen los jinetes de rojan aquí tenemos su valor de ataque cuando atacan en una batalla su valor de defensa cuando tienen que defender la batalla vale algunas cartas tienen habilidades otras no y lo que os decía siempre para jugar una carta tienes que descartar otra si os fijáis las cartas no tienen coste intrínseco simplemente tienes que descartar una carta de tu mano y tú normalmente puedes jugar una carta a una batalla o a una senda para atacar o defender dependiendo del tipo de batalla que sea o puedes jugar la carta digamos y prepararla dejártela aquí en la mesa para luego sacarla sacarla a tope y poder hacer cositas tampoco lo que os decía no quiero hacer un tutorial pero fijaros aquí tenemos a sombra gris vale no quiero hacer un tutorial pero para que os hagas un poco una idea de cómo va y aquí tenemos pues a gandalf el gris que por supuesto luego posee gandalf el blanco que como puedes ver pues tiene un valor de defensa que es una pasada ataca bastante y aquí ya pues empezamos a tener habilidades vale al jugar esta carta retira del juego a gandalf el gris nunca pueden estar los dos sobre la mesa por supuesto mientras está en la reserva lo que os decía en la reserva es jugada pero no asignada de acuerdo yo la juego en mesa esto me ha costado por supuesto descartar una carta pero ahí está ahí está a la espera y entonces yo la puedo asignar cuando me interese esto porque porque si la tengo robada en la mano gandalf el blanco es una carta muy buena como para descartarla para pagar otra no pues dices me la juego aquí ya está esperando y luego cuando me convenga ya vendrá gandalf a ayudarlos nos dice mientras esté en la reserva mientras esté esperando robas una carta adicional en cada paso de robar pues fijaros usted tiene ventajas tener cartas en reserva si se abandona desde la parte superior de tu mazo de robar descarta esta carta en lugar de eliminarla lo que decía hay dos tipos de se pueden hacer dos cosas descartar cartas o eliminarlas cuando las eliminas normalmente las cartas cuando van a una batalla mueren y se van de la partida si gandalf el blanco lo eliminan no lo volvemos a ver vale con lo cual hay una gestión de personajes y de cartas muy interesante luego todo lo que te va al descarte luego vuelves a barajar y vuelves a robar si se te acaba vale pero lo que eliminas se va de la partida huayhir ramaviva smegol barbol por supuesto tenemos aquí pues en también que son los aliados de los magos y aquí tenemos pues la bala de gandalf a glandling o naria el anillo de fuego este sería el primero de los mazos el segundo de los mazos pues sería el de gondor por supuesto los hombres muertos del sagrario tenemos pues personajes tenemos personajes que son digamos tropas que son ejércitos y luego tenemos líderes vale aquí tenemos aragorn boromir dene thor vale faramir halvarath trancos por supuesto también podemos hacer un poco como en el juego de tablero trancos se puede transformar en boromir de la misma manera que gandalf el gris se puede transformar en gandalf el blanco vale aquí pues para que hagáis un poquito el arte tampoco vamos a ver todas las cartas una por una parando pero bueno para que os hagáis un poco a la idea si no recuerdo aquí he visto una ilustración que si no recuerdo mal por ejemplo está está reaprovechada de una expansión del juego de tablero pues no todo el arte es original pero hay mucho arte original y aquí este es por ejemplo el mazo que llevaba yo son las cartas de saruman vale por detrás son rojas aquí pues tenemos a saruman con este con este borde dorado tenemos a grima lengua de serpiente tenemos a saruman ugluk vale tenemos el palantir por supuesto tenemos cartas temáticas tenemos criaturas vale monstruos los trasgos tenemos el balrok por supuesto que si lo jugamos en moria fijaros el balrok de moria sólo lo podemos asignar a las cartas de senda 4 y 5 no lo puedes asignar a la comarca vale este puede ir a una batalla o a la carta de senda pero sólo a las 4 o 5 porque que el balrok de moria aparezca en el monte del destino al final de todo no tiene sentido vale pues en este sentido han intentado hacer el juego más temático y aquí tenemos pues los sureños los incursores de las costas los corsarios de un bar vale los mumakil por supuesto que son una bestia y ahí están y finalmente pues tenemos el último mazo que son las cartas del señor de la sombra las cartas de saurón vale hay urux están los orcos de mordor porque hay bastantes cartas de orcos por supuesto porque son unidades muy numerosas y trolls y un poquito de todo la boca de saurón que no falte el embaucador tendremos nazgul por aquí también bueno aquí los tenemos vale el cazador el ojo sin párpado el mensajero el saqueador bueno un poquito un poquito de todo con un arte pues por supuesto muy muy guapo al menos a mí me gusta mucho vale y finalmente lo único que nos falta por ver ya ya voy a ir acabando son las cuatro cartas promocionales que os decía que ya vienen incluidas en el juego de entrada en castellano tenemos una para cada mazo de acuerdo esta sería para el mazo de de saurón que es gozmog esta sería para el mazo de saruman el látigo de muchas colas que si lo puedes lo puedes vincular al al ya te lo diré al balrok me parece aquí tenemos pues una carita de rohan gan buri gan vale y aquí tenemos pues la última carta que es para gondor que es llorez pues estas cartas promocionales entiendo esto lo tendría que consultar pero entiendo que se pueden añadir directamente a cualquiera de los mazos a sus mazos respectivos vaya y mantenerlos ahí y bueno gente pues hasta aquí este unboxing de el guerra del anillo el juego de cartas un juego que os digo lo jugué me voló la cabeza me encanta tenía muchas ganas de que saliera en castellano para poderlo jugar con mis amigos sin descanso y bueno espero que se os ha picado el gusanillo que lo disfrutéis recordad es un juego a cuatro jugadores vale a cuatro jugadores creo que es como como brillará este juego también que conste que no lo he probado a dos y tres pero se nota que está diseñado para cuatro jugadores si sois forever alone si jugáis siempre en solitario pues que sepáis que en menos de un año en principio saldrá la expansión para jugar en cooperativo y en modo solitario en inglés suponemos que pues en un año con un poco más de un año pues saldrá en castellano vale que lo tengáis en cuenta por si os apetece probarlo no sé qué tal será esa variante en solitario quiero pensar que estará estará guay me consta que existen también variantes fan made ya para este juego para jugar en solitario pero bueno si sois un poco yo como yo y os gusta más jugar cosas oficiales por parte de los diseñadores que cosas fan made pues que sepáis que está en camino vale y si no si tenéis un grupo de tres colegas más a los que les guste los juegos de cartas con tensión con estrategia y con confrontación pues que sepáis que puede ser un juego que os puede interesar un abrazo muy grande gracias por estar al otro lado y espero que si os haces con este juego y os gusta pues que lo disfrutéis muchísimo nos vemos pronto hasta luego